Hola pequeños, yo soy Cheche, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y este es un video más para ustedes y para mí también. Antes que nada, estoy muy feliz porque en los últimos días hemos subido de reproducciones y hemos subido de suscriptores, entonces estoy muy muy feliz por eso y les quiero agradecer y mandarles muchos saludos y besos hasta donde me están viendo y muchas gracias por apoyarme. Como ya pudieron haber leído en este video, aquí en el título, pues es algo que ya muchos youtubers han hecho y a lo mejor es muy viejo, pero siento que, bueno, más bien quería y tenía muchas ganas de hacer algo así. No soy el gran youtuber con experiencia de años, pero pues vamos a ver qué tal. No soy tan de odiar a las personas o a veces sí. O sea, es como un abismo. O las odio o no las odio, no hay como que me gustó, no me gustó. Espero no tragarme mis palabras ahorita ya cuando estoy viendo, pero pues esto es video reacción a youtubers. Entonces pues vamos a empezar con el primero y es de pollito tropical. Sí vi que subió un video con Guavir, pero no, ni siquiera vi ese video, creo. Perdóname, Guavir, por no ver tus videos todos. Y pues obviamente no fui a su canal a ver qué tal está, pero pues vamos a ver. Se llama Muérete de la Risa, videos cortos, parte 3. ¿Tiene peluca? En la vida hay tantas personas negativas que van a querer hundirte de cualquier forma. No importa lo que tú hagas, aunque lo hagas bien, siempre va a haber una persona que no le va a gustar. Por ejemplo, que compres una peluca de 30 pulgadas de pelo indio natural y te queda espectacular. Siempre va a haber una persona que te dice, no, a mí no me gusta. ¡A mí no me importa! ¡Tú me la compraste! ¡No, no me la compraste! Pero bueno, para complacerte, mándame el dinero y yo me compro una peluca de tu gusto. Para que realmente te guste y a ti te importa mucho. Porque a mí no me importa si te gusta mi peluca porque me la compré yo. Pues, me sorprendió porque estaba viendo que siempre como que sus fotos y sus miniaturas está pelón. Entonces, que haya salido con su peluca larga de no sé cuántos centímetros de cabello indio, fue como, wow, espera. Entonces, en lo personal, y sé que a lo mejor todo YouTube en Latinoamérica me va a odiar si es que me hacen en el mundo, a lo mejor no. Este, pero no soy muy, muy fan de estos tipos de acentos. Como que no me acostumbro todavía a estarlos viendo. Como que me enfadan. Como que a lo mejor puedo ver un video o como me digan, ah, aquí está chistoso. Entonces, no soy como muy fan de estar viendo, salvo a dos, que tres, que sí sigo como a La Divaza y a Juan Pardo Jaramillo. Pero, de ahí en fuera, hay muchas veces que hacen colaboraciones con ellos que digo, o no se le entienden, o me enfadan el estar como, pues, escuchándolos. Pero, Pollito Tropical, pues, me gustó el intro, es muy chistoso, pero siento que no es mi tipo de canal que veo. Lo siento, Pollito Tropical. Vamos a ver el siguiente, ahora sí que no sé quién es. Dada. Dada, Dada88. Y creo que me va a gustar por el título, no he visto nada, se llama Buen Día Mérida y es una paroda de Hedgefrey. Eso me gusta. Están como todas las tomadas de Mérida transportadas. Hoy me desperté con la misma hueva de ayer. Así está y sin comer lo que quiero yo. Y aún queda fin, pero al asomarme y ver tanto sol. Me gustó mucho. Vi un pedacito porque mi intro está cortando mucho, aparte de que, pues, también es como que lo primero. Pero, pues, me encantó. Súper medio en el clavo, es como musicales y parodia de musicales, está muy, muy padre. Este, aparte la música se ve que tiene muy, muy buena actitud. El video está súper bien hecho. Las tomas que salen al principio de la ciudad de Mérida están súper padres. Y, pues, toda la calidad del video y la edición se ve que está genial. Y me gustó mucho. Suscribirme. Ok, el siguiente se llama Pierna Cruzada y el video se llama Vivir en el Centro de CDMX. Nunca he visto un video de Pierna Cruzada, pero lo sigo en Facebook y en todas esas cositas que hace como digitales. Entonces, lo amo. Espero amarlo más en videos. Pero sí, todas estas como mini cómics que hace para, pues, yo los veo en Facebook o creo que también hace como para algunas revistas digitales y así. Este, me gusta mucho el tema que trata y el cómo adapta cosas que están pasando a su estilo de vida. Entonces, veamos. Si nunca he visto un video, sabía que era youtuber, pero nunca había visto un video de Pierna Cruzada. Así que, un besito para Pierna Cruzada, que lo admiro mucho. En cuestión de lo otro que yo ya lo sigo, vamos a ver en videos. No, no, está. Está muy bien, me gusta. Estoy pulando. ¡Oh! Amos, yo entro. Aparte, pues, es el ilustrado y lo amo. Hola y bienes, ¿cómo están? Estoy muy emocionado de regresar una vez más con ustedes. Espero que estén pasándola súper bien, que estén muy felices, muy contentos. Porque yo igual estoy súper contento de grabarme para ustedes y que me vean y contarles cosas y la mamada. Hoy traigo un fondo diferente, como pueden observar, como pueden ver con sus ojos vírgenes. Yo me había cansado del otro. La verdad, soy la primera que se cansa. Está muy, 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 muy fácil de ciertas cosas. Entonces, necesito como un cambio así, cambiarle a las cosas porque si no me harto y me aburro. Y ahí es cuando muere todo. Está bonito. Esto puede aplicarse para toda mi vida en general. Y sí, en el video de hoy planeaba hablarles un poco sobre mi vida personal porque casi nunca lo hago, ¿verdad? Casi no les cuento nada de mi vida personal ni les cuento mis cosas. Y como algunos de ustedes saben, yo me mudé de departamento hace algunos meses. Vivo en la ciudad de México actualmente. Y pues quería comentarles un poco sobre la zona donde vivo porque sé que mucha gente me ha preguntado como en redes sociales cuando dije que me iba a mudar. ¿Qué tal es la vida aquí? ¿Cómo se vive? Ok, como que su tono de voz de... Ah, eso me como quedó y así. No me gusta. Creo que tendría que ver más videos porque este en especial no me está gustando. Siento que va un poquito lento. A lo mejor como el mío de ahorita. Pero sí, como que su tono de voz, no sé si a lo mejor tenga vecinos o yo qué sé, pero es como... No sé, no me atrapó, pero pues es pierna cruzada así que lo vamos a decir y le daré otra oportunidad viendo más videos. Veamos al siguiente. Este es de Pepe Problemas. Y se llama Casa Tu Vida. Bien, amigos, y Juxi, como tú bien sabrás, este es el área donde ponemos pues la basura. Este es el bote de basura. Es un gran bote de basura y no es el único que tiene... Pero bueno, este es especial porque es el único que está en el área de la basura, ¿no? Esta escalera de caracol está al cuarto de Yayo. El hombre que no está... Ok, eso es... Estos son los utensilios que utilizamos para limpiar. ¿Untensilios que utilizamos? Pero estos son los que compramos en el video del supermercado, entonces ahí está el trojero, ¿se acuerdan? Y todo eso. Entonces está ahí aventado y pues nada, vamos a entrar a la cocina para que vean dónde nos alimentamos. Nunca comemos aquí, güey. Bienvenidos a la cocina. La cocina, como os gusta llamarla, porque es donde el arte es urinario. Aquí viene a urinario, aquí viene a urinario, una explosión de sabor. Oye, regresamos a ver cómo estás tomando. Y ha limitado dos veces, no una, sino dos de este lado. Pues básicamente es una cocina normal. Tenemos básicamente cerveza para tres días. Son lactas y latas. ¡Qué poca mano! Tiene otra cosa de rejimas que cerveza. ¡Oh! ¡Oh! No te vi ahí, Juxy. Bienvenidos al jardín. El jardín es mi área favorita de la casa. Ahora les voy a explicar por qué. Este, por ejemplo, es el árbol con la rama torcida. El árbol que nació chueco, el que no se pudo enderezar, el que me recuerda a mí. Creo que no había escuchado una risa más fingida que después de la voz de Yuya o algo así. Aunque creo que Yuya no la finge porque lo ha intentado desfingir. Pero está bonita su casa, pero no le daría otra oportunidad. Siento que no es mi estilo de canal que verían. O sea, no sé qué es lo que hace porque en este me están enseñando su casa. Pero no sé de qué hablan. Podría darles otra oportunidad o darle, Pepe Problemas, para ver más videos. Pero no, no, no me atrapó. Esto es de RocoRox. Y es lo que sufrimos las mamás en los viajes. Hasta aquí va a ser todo. Hasta aquí va a ser todo. Hola, corazones. Bienvenidos a un nuevo video de RocoRox. Ok, RocoRox. Separe su intro. Me gusta. Ay, mi corazón. ¿Qué crees? No pudo grabarles el día de hoy porque está muy enfermito. Ay, pobrecito. Y yo, la verdad, desde hace mucho le estoy diciendo que quiero hacer un video que para su canal y todo. Y no me dejaba el condenado. Pero ahorita aprovechando que está malito, pues les voy a platicar algo. Malito. Voy a platicarles algo de lo cual sí estoy muy indignada. Mucho. Y el tema de hoy se llama... Las mamás y los viajes. Yo sé que son vacaciones y a todos les encanta pasarse la bomba y que por acá y por allá. Pero alguien se ha puesto a pensar cuánto sufrimos las mamacitas cuando es cuestión de viajar. Desde la plan de sí. Desde ahí comienza todo nuestro martirio. Porque una ya nos hacía decir, nos vamos a tal lado y ya. No, por allá todos opinan, todos dicen, todos se quejan. Nos vamos a Acapulco. Ay, qué oso, mejor vamos a Cancún. Ay, yo no quiero ir. Ay, no, qué feo, yo quiero ir a WashB. ¿Cómo se te pega? Guácala, va por un largo. Me cago eso. Ay, guájate. Quiero ir a un pequeño. No, no, no quiero ir. Ah, ya, no podría ser mamá. Este... Pues sí, me gustan este tipo de canales. Soy muy fan, como por decir, de Mario Aguilar. No estoy en contra de esos canales como cuando tienen a un personaje que no es el youtuber, como Wavir, que tiene a la mamá de Wavir. En este caso me imagino que también es Chayo Rox, la mamá de Rocco Rox. Entonces está como bien, pero hemos ahí platicado como que pues al mismo tiempo ya está un poco, pues, utilizado para no usar otra palabra. Entonces sí es como... Podría haber otros videos, ya que esté Rocco Rox, no Chayo Rox, para ver de qué trata su canal. Pero me gustó el intro, se ve buena calidad el video y creo que es un buen video porque pues sí me logró dar a entender que las mamás sufren desde la planeación del viaje. El reto del melón explosivo con Beto Pasillas. Hey, ¿qué me gustan? Yo soy Beto Pasillas. Ya vieron, ya vieron aquí. No voy a ser el típico youtuber que pone sus placas ahí atrás siempre, pero hoy es el primer video después de que abrí la placa, entonces la tenía que poner ahí. Pero sí es, leíste bien, amigo mío, amiga mía. El reto del melón explosivo. Ya explotamos una sandía. Y también ya explotamos una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una calabaza. Y el día de hoy, amigos, vamos a explotar... Un melón. Un melón. Esperen. Este melón, amigos, que quiero que sepan que lo elegí con cuidado, o sea, yo quería uno que no estuviera tan chiquito, que estuviera grande, para que cuando explote, explote en todo. Yo no quería decir eso, pero yo le dije, hey, creo que es como el tamaño de mi cabeza. O sea, parece como mi cabeza, ¿no? ¿Casi como mi cabeza? Esperen, denme un segundo. Sí, hijo mío, saliste igual que yo. Saliste igual que yo. Perdón, escupito. Este es el de las pasillas. Y déjenme decirles, amigos, vamos a acercarnos un poquito más, porque esto es serio. Déjenme decirles que las frutas algo tienen contra mí y las frutas me odio. Estuve muy cerca para el ojo. Todavía no le doy el ojo. Pero también estuve muy cerca de casi quedarme sin poder tener hijos. Así que el día de hoy, amigos, vamos a hacer las cosas como se deben y vamos a hacer protección. Ok, y ahora sí, comencemos. Pero bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar para explotear tu melón? Necesitas un melón como este. Y también necesitamos muchas, pero muchas... Ligas. Ligas. ¿Qué es un plátano con una gamba? Un plátano y calzado de súper tomate. Salud, hijo. Ok, como que no se le da. Pero está padre. Siempre quiero hacer un video de estos y de como explotar. Lo había visto siempre con una sandía. Ya él lo varió con una calabaza y ahora con un melón. Bueno, muy bien por Beto Pasillas. Este, aparte, bravo Yuya, está guapo tu novio. Este, y pues... Sí, podría seguirlo. Y vamos con el último. ¡Oh! No puedo leerlo. Soy la vergada. Vamos con Soy la vergada. Y eso se llama Diego Dom. Es un... Mitómano. Hola a todos ahí en casita. Ay, muchísimas, muchísimas gracias por estar una vez más en mi canal. El día de hoy me voy a hacer un video. Un video de los que les gusta. Y sí, hoy vamos a hablar de... Diego Dom. Y bueno, vamos a empezar con el primer video. El primer video se llama crema de 15 mil. ¡Ay, Jesús! Muchísimo dinero. No, 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 no. Pero vamos a ver. Me encanta que es como un noticiero. Como que puso el video acá y es que hace mucho... Quien de... Ay, ya, hijo, ya, 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 ya. ¡Alta, alta, alta! Así,ita, pone pausa al video. Para empezar, yo no sé, yo no sé por qué muchachito tiene que hablar como... Ah, sí, me encantó, es como muy perra, o sea, lo que yo tenía que haber hecho en este video y ya lo hizo bien. Este, pues me gusta, me gusta su estilo, me gusta, como les digo, esto de que volteó para ver el video y como que ya, quítalo, quítalo, no puedo escucharlo más, me gusta. Aparte esto de meter, pues como lo de Nemo, está súper padre. Entonces, sí, que me gusta, vería más videos de ella. Entonces, pues esos fueron todos los que voy a ver el día de hoy. Me gustaron algunos, otros no tanto y otros, la verdad, creo que no me suscribiría. Entonces, ya saben que mis redes sociales siempre salen de ese lado y denle like a este video, comenten abajo si les gustó y ya saben que yo todo respondo. Suscríbete y compártelo con todas las personas que conozcas, amigos, conocidos, vecinos, amigos de la escuela. Y yo los veo en otro video y saben que los quiero y los vemos, bye. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo y ir muy lento, cada vez más lento. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo.